A continuación te vamos a explicar cómo puedes añadir una pregunta de tipo ensayo dentro del banco de preguntas. Recuerda que para añadir cualquier tipo de pregunta a una categoría tienes que ir al bloque ajustes, banco de preguntas, preguntas, seleccionar la categoría donde quieres añadir la pregunta y por último pulsar en el botón crear una nueva pregunta. En este caso selecciona una pregunta de tipo ensayo. En primer lugar comprueba que está elegida la categoría correcta. A continuación indica el nombre de la pregunta. En el siguiente espacio deberás indicar el enunciado de la pregunta. A continuación aparece la puntuación por defecto. Aquí tendrás que especificar la puntuación de tu pregunta. Lo puedes hacer aquí o más adelante. Esta retroalimentación o información que le pongas al alumno le aparecerá una vez esté revisando el examen. Puedes orientarla a decirle al alumno una posible respuesta correcta. Por ejemplo El siguiente campo es el formato de respuesta. Este formato de respuesta facilita al alumno la manera de dar respuesta a la pregunta. Puedes elegir entre las siguientes opciones. En primer lugar editor de HTML. Este es el editor que se sitúa en todas las cajas de texto de Moodle. Tal y como ves por ejemplo en la caja de texto de aquí abajo. La otra opción es editor de HTML con selector de archivos. Destinado a que el alumno pueda subir un archivo a esta pregunta y de su explicación en el editor de texto correspondiente. Por último aparecen los textos sin formato. El alumno podrá escribir sin utilizar un editor de texto de ayuda. Tamaño de la caja de texto de entrada del alumno que se va a mostrar en el examen en este caso tendrá 15 líneas. Esto no quiere decir que el alumno no pueda escribir más de 15 líneas, sino que la apariencia de la caja de texto tendrá estas 15 líneas. Permitir archivos adjuntos tendrás que decirle no si has elegido las opciones de editor de HTML y texto sin formato. Si has elegido la opción editor HTML con selector de archivos, sí debes especificar el número de archivos que pueden subir los alumnos. En la plantilla de respuesta es un apartado donde le puedes poner al alumno un texto como entradilla. Por ejemplo, Y por último, información para los alumnos. Esta información no es necesaria para la pregunta. Por último, guardamos los cambios y de esta manera ya tendrías creada tu pregunta de ensayo. Si quieres ver el resultado de la misma, puedes pulsar en la lupa y ver cómo quedaría tu pregunta dentro del examen. El nombre de la pregunta, el enunciado y la entradilla que les hemos dado.